Durante las primeras horas de este martes, 13 de febrero, se viralizó un video en el que se puede ver a Hassan Emilio Cabán de Laija, mejor conocido como Peso Pluma, acompañado de una mujer que no era su ahora espareja, Neki Neko. En dicho clip, el intérprete de Ella Baila Sola está de la mano con una mujer que luce un vestido corto y manga larga color blanco con negro, así como una larga cabellera negra que le llegaba hasta la cintura. Si bien no se especifica la fecha de las imágenes, todo apunta a que esto ocurrió poco después de la fiesta tras la edición 58 del Super Bowl que tuvo lugar en Las Vegas, Nevada, pues el cantante portaba la misma ropa con la que asistió a dicho evento. Por si esto fuera poco, también se dieron a conocer un par de fotos en las que la WP y su misteriosa acompañante están pasando un momento agradable en la mesa de un casino. Debido a que el rostro de la mujer no se vio claramente, al principio se supuso que se trata de Neki Neko. Sin embargo, esta teoría se eliminó al recordar que la reggaetonera estaba dando un concierto en Costa Rica en ese momento y que recientemente se tiñó el cabello de castaño. Luego de que el video se viralizara, la intérprete de Dispara anunció su separación de peso pluma y reveló que se había enterado de su infidelidad al mismo tiempo que lo hizo el público. El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta se cuida, cuando no te cuidan y cuando no hay respeto. Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. En medio de todo esto, la acompañante del cantante, quien fue identificada solo como Sáhara, usó sus redes sociales para decir que hay dos versiones de lo sucedido con el mexicano y le pidió a la gente que no creyera en todo lo que ven. No creas todo lo que escuchas en los medios de comunicación. Una historia siempre tiene dos caras. El mensaje de la joven, aunado con todo lo ocurrido, han levantado cierta controversia entre los internautas. Si bien algunos afirman que Necky Neckow tiene la culpa de que su relación haya terminado mal, otros afirman que todo es un truco publicitario por parte de las celebridades. Cabe destacar que, hasta el momento, Peso Pluma no se ha pronunciado acerca de este tema y solo se ha limitado a promocionar su nuevo sencillo en colaboración con Junior Edge, A Tu Manera, el cual se estrena el próximo 16 de febrero. ¡Suscríbete al canal!